Saludos a todos reunidos en nuestra catedral. Y saludos a todos los hermanos unidos a través de los medios digitales, antiguos y modernos. Agradezco a la vicaría de la nueva evangelización de nuestra diócesis, que preside el Padre Julio Morales, como vicario de la nueva evangelización, por animar, organizar este envío y esta misión de nuestra diócesis de Granada. Precisamente hoy estamos reunidos para ser enviados como misioneros. Y la misión este año 2021 tiene una nueva forma, una nueva manera, ya no sólo presencial, sino digital. Esto es muy importante, porque esto nos invita a no quedarnos en las formas, en las maneras. Muchas veces nosotros nos quedamos en las formas, en las maneras, o muchos lo llaman en las costumbres o tradiciones. Pero, obligados, podemos decir, por esta pandemia, a no quedarnos en las formas, en las maneras, solamente presencial, y saber aprovechar también los medios de comunicación, es importante. Recordemos la bendición del Papa Francisco en marzo del año 2020, esa imagen impactante del Papa dando su mensaje con la plaza de San Pedro vacía. Pero cada una de sus palabras llegaban al corazón de mil quinientos millones de personas que estábamos escuchando su mensaje de esperanza por los diferentes medios de comunicación. Otro elemento evangelizador que ha resurgido con gran fuerza es la iglesia doméstica. que tenemos que fortalecer y hacer de cada familia una auténtica comunidad cristiana donde se vive la Palabra de Dios y donde se ora intensamente. Y nos es propicio este año que es dedicado también a la Sagrada Familia. Quiero, pues, animarles ánimo que la misión como hemos repetido y aprendido y tomado conciencia es el ser de la iglesia. Es lo esencial. La misión y el ser misionero es lo fundamental de todo bautizado. El primer misionero es Jesucristo que ha sido enviado por Dios Padre para traernos su misericordia. Y Cristo, desde el día que fuiste bautizado te ha enviado a ser luz, te ha enviado a ser misionero. Así que es un derecho, una obligación del bautizado. En este tiempo de dificultades hay dos posiciones que debemos evitar. Primera posición que hay que evitar es la que yo le llamo la apocalíptica. Esa posición apocalíptica es pensar que esta situación que vivimos es un castigo y ver todo negativo llenarnos de desesperanza creer que la misión se acabó porque ya no la podemos hacer de la misma forma como la veníamos haciendo toda la vida. Que la gente se fue o todo el mundo está desanimado en la parroquia que la iglesia se debilita etc. Esa es una visión apocalíptica que tenemos que evitar. La otra posición que hay que evitar es pensar que no pasa nada que solo es un paréntesis y que vamos a volver a hacer las cosas como las hacíamos antes y que vamos a seguir igualito que antes sin tener que cambiar nada en mi vida ni en mi familia ni en mi sociedad ni en la parroquia ni en la diócesis. Esa posición también hay que evitarla. Tenemos nosotros que caminar iluminados por la luz pascual Cristo vencedor de la muerte el Señor resucitado ante las dificultades que estamos viviendo. Cristo resucitado nos invita a tener fe a tener esperanza a tener amor. Cristo resucitado nos invita a reflexionar cómo estamos viviendo cómo tratamos a los otros cómo nos relacionamos con la naturaleza recordarles lo he dicho en todos los envíos misioneros y lo vuelvo a repetir ahora quizá con menos palabras que la misión es fruto de la resurrección nosotros vemos en los evangelios que antes de la resurrección hubieron algunos intentos de misión pero en realidad no dieron muchos frutos no nacieron muchas comunidades pero después de la resurrección de Cristo la misión fue muy fructífera la conversión de los paganos y todo lo que ya sabemos porque la misión es fruto de la resurrección nosotros por eso hacemos en nuestra diócesis la misión después de la resurrección y todo lo que eso significa la misión como fruto de la resurrección pero hoy quiero responder a una pregunta que me han hecho constantemente la pregunta que quiero contestar es cómo ser misionero en estos tiempos porque como cambian las formas las maneras muchos pastores muchos sacerdotes muchos delegados de la palabra muchos responsables de áreas pastorales muchos misioneros muchos católicos y ahora se acabó la misión cómo vamos a misionar muchas religiosas y ahora qué hacemos algunas se han ido de la diócesis otras han cerrado casas porque no saben cómo ser misioneros no saben cómo continuar la misión y me preguntan qué hacemos en estos tiempos que enfrentamos qué se debe hacer para ser misionero como el perfil del misionero en estos tiempos cómo es un misionero para contestar voy a recordarles pensaba leerlo pero es muy largo la carta el testimonio escrito por un sacerdote un vicario episcopal en Madrid España el padre ángel que seguramente ustedes ya lo conocen el testimonio de Teresita Teresita dice tres cosas no lo voy a leer todo voy a irme directamente a lo que ella dice tres cosas nos dice que quiero valerme de eso para profundizar hoy sobre todo en nuestro corazón más que en nuestra mente también en nuestra mente tiene que estar claro pero en el corazón y en las entrañas en lo más profundo de tu ser sacerdotal religioso religiosa y de laico la historia es que en el mes de marzo no hace no en el siglo pasado en el mes pasado en el marzo este sacerdote vicario fue al hospital y le llevaron a ver a una niña de ocho años que se llama se llamaba Teresita murió el ocho de marzo y cuando él se acerca a la cama que está en la UCI en cuidados intensivos va a ser operada de de la cabeza Teresita me dice me traes a Jesús verdad el padre le responde si te traigo a Jesús a continuación Teresita le dice sabes una cosa yo quiero mucho a Jesús esa es la primer cosa para ser misionero querer mucho a Jesús y saben a lo que me refiero cuando una niña dice quiero mucho a Jesús como dice el evangelio con todo el corazón con todo el alma con todo el ser con todas las fuerzas porque tenemos nosotros por debilidades humanas por nuestra cultura como decimos le ponemos una vela a Dios y una vela al diablo hemos aprendido algunas trampas y decimos amamos a Dios como un delegado me dice yo amo a Dios y doy mi tiempo y voy camino 5 horas pero padre me gustan los tragos es malo echarse unos traguitos no me emborracho unos traguitos bueno si amas a Dios si amas los traguitos las cervezas no puedes ser misionero no amas mucho a Jesús ya tienes partido tu corazón como un sacerdote de nuestra diócesis que está aquí me dice yo amo mucho a Jesús por eso soy sacerdote pero mi corazón es rojo y negro hombre le digo yo guarde muy bien ese corazón rojo y negro y usted es pastor amar mucho a Jesús está por encima de todo con todo el corazón ese es el misionero el que ama mucho a Jesús con todo el corazón con toda la mente pero si dices que amas a Jesús y tus pensamientos están en el dinero no amas mucho a Jesús yo creo que se entiende lo que quiere decir Teresita y lo que quiero decir yo hoy querer mucho a Jesús esa es la primera condición tenemos que pedirle al Señor porque cada uno de nosotros puede tener muy dividido su corazón hoy empezando yo pedirle que yo pueda amar mucho a Jesús y solo a Él amarlo pidanle ustedes como sacerdotes como religiosas como laicos amar mucho a Jesús es un regalo de Dios solo Dios lo puede regalar sigue el relato lo oye su madre que también se llama Teresa y dirigiéndose a su hija le dice dime al padre ángel lo que tú quieres ser mira fijamente a su madre y le dice se lo digo de verdad y la mamá le dice tú verás Teresita le dice yo quiero ser misionera querer ser misionero pidámosle a Dios querer ser misionero que quiero ser obispo que clase de obispo quiero ser en la primera diócesis que me entregaron me alegró mucho porque a los dos meses los campesinos me dijeron usted usted es un obispo misionero no por vanagloriarme me alegró porque yo quiero ser obispo misionero y la gente tiene que verlo que no digan es el laico lo que está haciendo ahí es aprovechándose de la misión es un vividor que no digan ese sacerdote es un sacerdote de misa de olla que la misa y la olla misa y olla misa y comer nada más pero nada de misión yo quiero ser misionera querer ser misionera el querer serlo esa disponibilidad para ser misionero o quieres ser cura para sacar dinero para que te aplaudan para que digan este laico tiene 20 años de estar en el consejo parroquial para que digan este laico tiene 20 sombreros es de la pastoral juvenil es de la pastoral familiar es de la pastoral esta es del otro es del otro de lo que aparece que quieres ser yo quiero ser misionero yo quiero ser misionero y le dice el padre Teresita yo te constituyo ahora mismo misionera de la iglesia porque porque ama jesús y porque quiere ser misionera y a los ocho años fue constituida misionera de la iglesia no importa la edad puedes tener ocho años seis años veinte años treinta años ochenta años cien años pero si amas a jesús y quieres ser la iglesia te constituye misionera y por la tarde el padre le llevó el nombramiento de misionera y le llevó algo muy importante te traeré le dice este mismo día esta tarde te traeré el documento que te acredita como misionera y la cruz de la misionera y ese es el tercer elemento para ser misionero la cruz y oigan lo que dice Teresita cuando recibe la cruz esa cruz pónganmela en la barra en la mesita donde yo la esté viendo para que la vea bien y mañana la llevo al quirófano y murió junto a la cruz la cruz todo lo que significa la cruz acabamos de pasar el viernes santo reflexionamos sobre la cruz lo que no nos gusta ya mi vejez mi enfermedad cruz hoy he pensado darles una cruz pero no quiero que sea una cruz de adorno quiero que cada parroquia y cada área pastoral reciba esta cruz y la pongan en la parroquia o cada área pastoral en su salón o donde se reúnen para que la miren y les recuerde que sos misionero que la miren en la parroquia porque queremos parroquias misioneras nuestro plan pastoral es hacia una parroquia misionera y el misionero dice Teresita tiene que ver la cruz bien no quitarle la mirada pónganme la llena mesita para que yo la esté viendo y mañana la llevo al quirófano llevar siempre la cruz la parroquia pues tienen ya sus cruces pero esta cruz en este día tiene esa intención esa bendición de que seas misionera la parroquia de que sea de que te conviertas en un sacerdote misionero y un laico misionero que me convierta en un obispo que quiera Jesús que quiera ser misionero y que no deje de ver la cruz esas tres cosas es el perfil del misionero hoy ese es el misionero que necesitamos hoy ese es el misionero que puede anunciar el evangelio hoy lo demás son cuentos lo demás son mentiras si soy un obispo que no amo a Jesús que no quiero ser misionero y que no tengo la cruz caricatura de obispo falso obispo sería si soy un sacerdote un bautizado que no quiere mucho a Jesús que ama más la política que ama más el dinero que ama más el guaro que no quiere ser misionero que no tiene la cruz caricatura de sacerdote caricatura de párroco embaucador mentiroso hoy el Señor nos quiere una iglesia misionera que ama a Jesús que quiera ser misionera y que tenga la cruz ahora voy a bendecir las cruces y voy a entregársela a cada parroquia y a cada área pastoral ánimo que no 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 Gracias por ver el video.